El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho sus partes de los deberes porque hemos multiplicado por cuatro la inversión en vivienda. De hecho, estoy segura de la institución de toda España que más está haciendo por el tema de vivienda. Hemos aumentado presupuesto, hemos hecho muchas medidas nuevas, estamos haciendo nuevas regulaciones urbanísticas, por ejemplo, para que cualquier nueva promoción tenga que destinar un mínimo de un 30% a la vivienda asequible. Hemos creado una mediación que ha permitido evitar miles de desahucios. O sea que nosotros hemos puesto muchos recursos y las competencias que tenemos las estamos exprimiendo al máximo. Pero hay un tema de regulación de fondo, que es sobre todo estatal. Y desde el primer momento lo dijimos, después de sufrir la burbuja de las hipotecas, parece que no hemos aprendido nada y siguen con la misma receta. ¿Y eso por qué es? Porque el Gobierno del Estado no quiere enfrentarse a los grandes poderes inmobiliarios y bancarios que siguen mandando en nuestro país. Y esa es la gran decisión que tiene que tomar Pedro Sánchez. Hay que cambiar la regulación de los alquileres, porque si se fija la situación es la misma en todas las grandes ciudades. No es un tema de Barcelona o de Madrid, es que en Palma, en Ibiza, en Valencia, en todas las grandes ciudades están denunciando lo mismo. Se han disparado los alquileres, los fondos de inversión internacionales, el Partido Popular les ha regalado especular con la vivienda en nuestras ciudades, porque pagan cero impuestos por comprar edificios enteros y venderlos a precios prohibitivos expulsando a los vecinos. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, pero necesitamos un cambio de regulación. Y el cambio de regulación pasa por cambiar las reglas del juego y corresponsabilizar a los privados, especialmente a los bancos y a los fondos de inversión, que ahora mismo se han convertido en los grandes propietarios de todo el país. ¡Gracias!